Amigos, educación para todos ustedes de aquí de Houston, Texas y los amigos que se junten, se acompañen ahí en los McDonald's Mi nombre es Antonio García, nacido en Álamos, Texas y creo en Monterrey Ahí les va esta canción Y así que anda y retene más, por culpa de esa mujer Sé que trae mucho dolor, y que tiende por llorar, a causa de su detenir Estas cosas del amor, no siempre se ha de ganar, eso ya debía saber Pero tú eres corazón, que nunca comprenderá, los caprichos de un querer Ya no te he oído palpitar, como antes de que me dieras Ya no escucho tu campan, ni tu grito bravo Compadrito corazón, no te aguites por favor, ni te vayas a embriagar Date un riego de mercar, y aunque sientas mucho ardor, solo así la olvidarás Y por ella, aunque más pade Ya no te oigo palpitar, como antes de que me abriera Ya no te oigo palpitar, como antes de que me abriera Y te oigo palpitar, como antes de que me abriera hando, yo le iba a invirtiaries Y te oigo palpitar, como antes de que me abriera ¡Ok!